¿Aló? ¿Sí? Hay un poco de ruido aquí, pero puedo hablar con normalidad. No te preocupes. ¿Cómo van mis acciones en la bolsa de valores? Perfecto. Sí, sí. Ya he invertido. Por supuesto. Compraré más acciones en la bolsa. Ajá. Bien. No. Tengo suficiente dinero. Por supuesto. Estoy en un mercado ahora. Voy a comprar muchas cosas. ¿Cien mil dólares? Por supuesto. Sí. Quiero invertir todo mi dinero. No me importa. Estoy ganando mucho dinero. Lo pondré todo en la bolsa. Está bien. Está bien. Avísame cuando sea más rico. Por supuesto. Adiós. No sé cómo la gente no invierte su dinero comprando acciones en la bolsa. Buenas tardes, señor. ¿Quiere comprar flores y adornos? Están hechos a mano. Ahora no, niño. Estoy ocupado revisando los cientos de miles de dólares que tengo. ¡Guau! Eso es mucho dinero. Entonces podría comprar algunas flores. Son realmente baratas. No me gustan las flores. Y no me gusta gastar dinero en esas cosas. Vete, por favor. Entonces, algunos adornos los hago yo mismo. Los hago con madera y algodón. No, gracias. Tampoco me gustan los adornos. Vivo solo en una casa grande. Entonces, ¿puede comprarme un caramelo? También vendo dulces por si no quieren flores ni adornos. Los vendo por solo dos centavos. Y si compra diez, le doy uno más gratis. Mira, no me gustan las flores ni los adornos. Además, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es decir, ¿vendes flores, adornos y dulces todo el día y... ¿cuánto ganas? ¿50 dólares al día? Eso no es nada. Yo gano miles de dólares todos los días. Lo que tienes que hacer es invertir tu dinero para ganar mucho más. Esa es la clave. Compra acciones en el mercado de valores. Crea tu propia empresa o haz algo diferente. Este trabajo que tienes es inútil y tan estúpido. Eres pobre ahora y siempre serás pobre. A menos que sigas mi ejemplo. Mírame. Soy rico, guapo, tengo mucho tiempo libre... No tengo que estar trabajando todo el día para ganar centavos. Entonces, ese es mi consejo para ti, chico. Y deberías pagar por este consejo. Pero esta vez es gratis. Ahora vete. Pero señor, me encanta mi trabajo. Es decir, me gusta hacer manualidades y también me gusta vender flores. Sé que no gano tanto dinero como usted, pero soy feliz con eso. Tengo una familia. Vivo con mi mamá y mis siete hermanos. Soy el hermano mayor de la familia. Por eso tengo que venir aquí a vender productos, para que mi madre no tenga que trabajar para nosotros. Y mis hermanos pueden ir a la escuela. Me encantan las flores y mis manualidades. Y algún día tendré mi propia tienda. Una florería donde también pueda vender adornos. Ese es mi sueño. Y estoy seguro de que lo voy a lograr. Pero gracias por su consejo. Algún día ganaré mucho dinero, como usted. No hay una sola manera. Estoy seguro de eso. Mientras tanto, estoy feliz vendiendo mis productos, señor. Lamento que no pueda comprar mis flores. Son muy bonitas. Tenemos rosas, tulipanes, girasoles, pero no se preocupe. No insistiré. No puedo perder mi tiempo contigo. Mi tiempo es muy valioso. Tengo que irme. Oh, por cierto. Nunca vendería cosas en este mercado sucio lleno de gente pobre. Está bien, señor. Yo nunca diría nunca. Pero de todos modos, que tenga un gran día, señor. Finalmente se fue. ¿Cómo puede estar parado todo el día vendiendo productos tan simples? Ay, esta gente pobre. Nunca sabrán lo que es tener mucho dinero invertido en... ¿Sí? ¿Hola? Sí, soy yo. Dime, ¿cuánto dinero gané hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, por supuesto que no. ¿Esto es una broma? ¿Cómo puedo perder todo mi dinero? ¿Qué? No, no me dijiste eso. No, no tengo más dinero. Puse todo mi dinero en el mercado de valores. Tú me dijiste que... No, me dijiste que era seguro. Se supone que eres el experto aquí. No lo entiendo. ¿Qué voy a hacer? No, no me dijiste que esto podía pasar. ¿Qué voy a hacer ahora? No, no tengo una cuenta de ahorros. Retiré todo el dinero de mis cuentas. ¿Por qué me aconsejaste que hiciera eso? Necesito que me ayudes. ¿Qué puedo hacer? ¿Hola? ¿Hola? No puedo oírte. ¿Hola? No puedo creerlo. Perdí todo mi dinero. ¿Qué voy a hacer? Estoy quebrado. Hola, señor. ¿Está bien? ¿Necesita ir al hospital? Perdí todo mi dinero. Pensé que iba a ser más rico, pero no. Perdí todo mi dinero. Sí, lo escuché hablando por teléfono. Pero no se preocupe, señor. Todo va a estar bien. No, no entiendes. Nunca entenderás cómo funcionan los negocios. Estoy quebrado. Sí, tal vez no entiendo nada sobre negocios. Pero estuve en quiebra muchas veces. Y sé que ahora todo se ve horrible, pero siempre hay una solución. Créame. ¿Pero de qué solución estás hablando? ¿No ves que perdí todo mi dinero? Y tengo que pagar el alquiler, la comida, muchas cosas. No tengo dinero ahora. Señor, pero tienes una solución. Si me deja, puedo ayudarlo con eso. Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Me prestarás dinero o qué? Porque no creo. No, señor. No puedo prestarle dinero porque no tengo mucho. Pero... Como le dije, estuve sin dinero muchas veces. Pero pude hacer algo al respecto. ¿En serio? Está bien, pero... ¿Qué es eso? ¿Robaste un banco o qué? No, empecé a vender flores y adornos. No gano mucho dinero, pero... Es suficiente. Lo suficiente para pagar el alquiler, la comida, la escuela, etc. Tal vez eso pueda ayudarlo, señor. Sí, ya entiendo. Pero no tengo dinero para comprar flores, ni material para hacer manualidades. Además, no tengo ni idea de flores o de esos adornos que vendes. Es inútil. No necesita comprar nada. Tengo un plan. Mire, estaba ahorrando dinero para comprar algo. Recientemente compré un pequeño puesto para vender flores y artesanías. Similar al que tengo ahora. Y estaba buscando una persona que me ayudara con eso. Tal vez usted pueda ser esa persona. Dividimos las ganancias 50 y 50. Puede quedarse con la mitad del dinero que gane y me da la otra mitad. Creo que es un buen trato. Puede ganar 500 dólares al día. ¿Qué dice? Eso no suena mal. Creo que podría funcionar. Y no tengo otra opción, creo. Genial. Puede empezar ahora si quiere. Hay mucha gente alrededor. Venga conmigo. Le enseñaré todo sobre las flores. Y las artesanías que vendo. Lo ve. No está tan mal. Ahora usted puede vender los productos. Estaré allí supervisando. De acuerdo. Si tiene alguna pregunta, solo dígame. Bueno. No. Flores. Flores. Compra flores y adornos. Muy bien. Siga así y lo logrará. Perfecto. Hasta luego. Bien. Lo sé ahora. Nunca digas nunca. Flores. 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 Gracias por ver el video.